Música ¡Mamadita y huevo! ¡Mamadita y huevo! ¡Amina! ¡Mamadita y huevo! ¡Mamadita y huevo! ¡Mamadita y huevo! ¡Esperate que va a comer con los niños! ¡Pónsela! ¡Esperate que me estoy ocupando! ¡Esperate que no te comes conmigo! ¡Es que tú comes conmigo! ¡Esperate! ¡Pón a la esposa! ¡Pón ahí! ¡Vamos! ¡Es que tú comes conmigo! ¡Pón a la esposa! ¡Ey! ¡Este te fue! ¡Ah! ¡Está lógico! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Me están atrascando! ¡Ven! ¡Me están atrascando aquí! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Pues te conocen! ¡Entonces no se me tiene! ¡Yo lo que mato! ¡Esto no matan nada! ¡Esto se jinkan! ¡Esto se jinkan! ¡Eso es lo que yo busco! ¡Ven! 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 ¡Yo se jinkan! ¡Ven! ¡Aquí me estás atrascando! ¡Ahí lo llevo! ¡Ven! 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 ¡Ahí lo llevo! señores según me dicen iba a herir a una policía una fémina con un arma blanca tu iba a agredir a la policía hermano bueno señores aquí lo llevan ahora detenido hacia la dotación policial según se estaba diciendo éste iba a herir a una policía a una fémina presenta problemas mentales aquí lo están trayendo la dotación policial en estos precisos momentos ahí lo llevan ahora bueno aquí lo han traído ya la dotación policial ese hombre presenta problemas mentales anda de ambulantes en la vega ahí lo llevan sin maltrato ninguno sin maltrato no queremos maltrato de nada queremos bien que salgamos a las calles y a lo contrario felicitar los dos años pero trabajando estamos a su orden trabajándole para hacernos sentir para que mañana nos digan los policianos más tratar los policías esto empezó el año lo que hicieron no negativo es lo contrario van a sentirse bien de nosotros copiados sí señor los delincuentes en el pasado en la república dominicana tenían unas normas respetaban los códigos no asaltaban mujeres embarazadas y respetaban un poco a las personas de trabajo señores lo que le hicieron a pablo pica pollo en su negocio en el sector villagrícola fue un abuso total los dos individuos que están viendo en la foto estaban en su negocio tomándose unas cervezas como que eran unos clientes normales pues sucede y acontece que en el vídeo de la cámara de vigilancia se ve como el que está que tapé la foto apuntando está tomándose una cerveza y el señor pablo pica pollo cariñosamente venía caminando cuando él se percata de eso jala y viene el otro individuo que se embrujó con él para quitarle todas sus pertenencias y proceden a sacarlo de circulación en su propio negocio lo estaban esperando lo tenían ubicado le consumieron dinero en bebidas alcohólicas para ver la oportunidad habiendo personas en el negocio que por eso es que le digo que se están pasando están violentando los códigos señores y lo sacaron de circulación en el mismo negocio entre los dos le cayeron y luego de eso saben que hay una cámara de vigilancia grabando lo ven tirado y le quitaron todo su dinero teléfono cadena esos dos individuos que están ahí por lo menos las autoridades tienen el perfil el nombre no se sabe aún pero tenganlo por seguro que eso va en el conteo que nosotros hacemos porque eso es un abuso prácticamente alante de todo el mundo y los casos van empeorando día a día en su propio negocio hacerle eso a ese hombre ese par de porque valor no tienen para irse de tú a tú con una persona ni en su propio negocio una persona de trabajo está segura un hombre con familia que mantenía prácticamente a todo el mundo según me dicen cuando a una persona le dicen un apodo así Pablo Picapollo es porque venía de abajo subiendo escalando para poder susistir y personas trabajadoras como él al final tienen éxito porque se dedican a lo que hacen y un par de ratones así venir y quitarle todo todo en su propio negocio ubicarlo por horas atención a la policía de ese lugar en Villa Agrícola operativo vejiga se pasaron de la raya hay que respetar un poco ya vamos a terminar este año con un poquito de dignidad ante todo lo malo que uno tiene que estar poniendo en esta plataforma y en todas las plataformas del país en una más del quinto que de que del Wii U vio la leyenda voy lo prometido es deuda aquí está la rifa de la pasola que prometió de Ángel Motors totalmente nueva cero milla valorizada en 65 mil pesos en esta ocasión vamos a darle otra vuelta vamos a sacar lo que es el boleto ganador en estos precisos momentos se quedaron atrabancados aquí vamos a darle vuelta a la tómbola y vamos a elegir a uno transparencia total y aquí tenemos que el ganador es enfócame aquí Chayanne de León Peralta 829 8 8405 49 ese ha sido el ganador de la pasola en de Ángel Motors que te monta en diciembre viejito tú te acabas de sacar una pasola aquí en de Ángel Motors la pasola que estábamos promoviendo en el comercial de donde tú eres de donde eres en qué tiempo tú vienes a retirar la pasola pero arranca que te esperamos para entregarte tu pasola totalmente nueva cero milla esto no es una llamada de broma arranca para acá que tú fuiste el ganador ya usted sabe mi gente invertí 100 pesos y me gané 65 mil vengan donde Ángel Motors que esté el papá de esto la vuelta es aquí por el mar estando preso charse me comando que voy a llevar la cena